Rúmbala, rúmbala, y a las tropas invasoras, rúmbala, rúmbala, rúmbala. Vaya paliza le dieron, ay Carmela, ay Carmela. Buena paliza le dieron, ay Carmela, ay Carmela. Y tenemos días martes, rúmbala, rúmbala, rúmbala. Y tenemos días martes, rúmbala, rúmbala, pa' los tanques y granadas, ay Carmela, ay Carmela. Pa' los tanques y granadas, ay Carmela, ay Carmela. De nada sirvieron bombas, rúmbala, 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 de nada sirvieron bombas, rúmbala, rúmbala, rúmbala. Cuando sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela. Cuando sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela. Cuando sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela.